Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Se celebró ayer la primera parte de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó. En tanto que, aspirante a la presidencia del gobierno, el expresidente de la Junta de Galicia y hoy líder de la oposición parlamentaria, protagonizó la jornada. Se valió de su discurso, contundente en el fondo, pero tranquilo en las formas, para incidir en la decadencia moral en la que ha caído, según su opinión, la política española desde que Pedro Sánchez está en el poder. No quiso andarse con rodeos, nada más subirse a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, puso sobre el atril la polémica de la amnistía a los líderes del procés, que él rechaza de plano y queda por pactada ya. En este aspecto, se reiteró en los mismos mensajes que protagonizaron el mitin que el pasado domingo el Partido Popular convocó en una céntrica plaza madrileña. Recordó que él ganó las elecciones del 23 de julio y que podría convertirse en presidente de gobierno si hubiese aceptado las condiciones que le ponen los independentistas. Pero se ha negado a hacerlo porque, según él, ningún fin, ni siquiera la presidencia del gobierno justifica a los medios. Esto es un textual. Señaló entonces a Pedro Sánchez afirmando que de ese debate iban a salir todos retratados, empezando por el propio Sánchez y terminando por él. Uno, en opinión de Feijóo, antepone su ambición personal en el interés general. El otro no lo ha hecho ni lo hará. Pero no lo olvidemos, se trataba de una investidura y no de un debate sobre el estado de la nación, por lo que el candidato estaba obligado a desgranar su programa de gobierno en el caso de que pueda acceder a él. Propuso seis grandes pactos de estado, los mismos que ofreció a Sánchez el mes pasado poco después de que el rey le encargase la investidura. Aludió entonces a un pacto institucional, otro por la economía, otro más por las familias, el estado del bienestar, el agua y uno territorial. Respecto al institucional, remarcó que era el más urgente de todos. Feijóo quiere despolitizar la justicia, sacando a todos los políticos del Consejo General del Poder Judicial y garantizando de paso la independencia de la Fiscalía General del Estado. Pero a pesar de que era el objeto de todas las invectivas que lanzó Feijóo desde la tribuna, Sánchez no se dignó a responder. En su lugar lo hizo Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, que como Feijóo se estrena en esta legislatura en la Cámara Baja. Puente, en un tono bronco, acusó al PP y al propio Feijóo de llevar cinco años fuera de la Constitución y recordó que en este PSOE no hay traidores, por más que quieran buscarlos. Tras ello sacó el caso de Marcial Dorado, el narcotraficante con el que Feijóo se hizo una foto hace más de 25 años, acusándole de pertenecer al PP de Fariña, un popular libro sobre el narcotráfico gallego que después fue llevado a televisión. El desplante de Sánchez tuvo cumplida respuesta de Feijóo que solicitó una intervención breve para lamentarse por el rumbo que había tomado la sesión, a su juicio algo propio del Club de la Comedia. Lo más probable es que, salvo sorpresa de última hora, Feijóo no consiga los 176 votos necesarios para ser investido. Pero eso es algo que ya descontaba desde hace semanas, cuando tanteba a los distintos grupos parlamentarios buscando apoyos. Al menos eso sí ha servido como una privilegiada carta de presentación para Núñez Feijóo con todo el país mirando. Pues bien, para hablar de este debate de investidura y de la enturbiada situación política que vive ahora España, tenemos hoy en la contracrónica a Rubén Arranz, que siempre sabe dónde poner el dardo. Como os decía, tengo a Rubén Arranz en el programa, que vuelve, aunque no vuelve desde el estudio, porque no está en Madrid, está en Valladolid. Rubén ha pasado unos días de vacaciones en el otro extremo del mundo y cuando digo el otro extremo digo bien porque ha estado en Indonesia, nada menos. Es muy viajero este Rubén y además viaja como se debe de viajar, con una mochila al hombro, recorriendo los lugares más inhóspitos, como el caso, pues qué sé yo, ha estado por allí, por las islas de Indonesia y le gusta además trabar contacto con la población local, no es de los que se van a un resort de playa y se tiran allí pues siete días o diez días tomando el sol y bañándose en la piscina, en absoluto. Esa es la razón por la cual luego hace tan buenas fotos que las podéis consultar en su cuenta de Instagram o por la que cuando escribe columnas, que las hace mientras trabaja, está de vacaciones, que no tiene que trabajar, vamos, él trabaja de cualquier manera. Envía columnas a Voz Populi y suele dejar, como está de vacaciones, claro, suele dejar siempre referencias a lo que está viendo en esos momentos. Vamos, un periodista a la vieja usanza, un periodista, como decía Perry White, come con su cámara, bueno, en este caso se refería a los fotógrafos, duerme con su cámara, pues en el caso de Rubén no solo la cámara, sino además también la pluma. Pero no vamos a hablar de Indonesia y bien que me gustaría, vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. Hubo una sesión de investidura que no por esperada, y era esperada en tanto en cuanto el rey encargó a Feijóo hace más de un mes esta investidura, no por, no por, vamos, es decir, esperada, esperada era porque estaba programada. Bien, pues no por esperada, era menos interesante. La verdad es que yo quería ver a Feijóo cómo se fajaba en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y la verdad, y esta es mi opinión, creo que lo hizo bastante bien. Se ha demostrado un parlamentario muy solvente. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado una vez más de estar. Bueno, ahora pasamos al tema del debate de lo de la investidura, pero antes quiero hacerte la pregunta interesante del programa, que es que nos cuentes dónde has estado en Indonesia. Bueno, yo ya lo sé, pero se lo tienes que contar a los contraescuchas para que tengan un poquito de envidia, que nunca está mal del todo. ¿Qué lugares has visitado esta vez? Pues vamos a ver, yo lo que os puedo comentar es que hubo un COVID inoportuno que yo creo que pillé en el vuelo de ida, y me he tenido entre siete y diez días un poco con los planes alterados. Pero fue muy interesante porque recorrí una parte de Java, una parte de esa inmensa isla, donde si no me equivoco viven 115 millones de personas o 125 millones de personas, y fue muy interesante, por ejemplo, conocer la ciudad de Yogyakarta, que destaca, por ejemplo, por el templo de Borobudur, una maravilla, uno de esos templos que siempre se habla de que tiene una inspiración cosmológica. Bueno, es una maravilla, la verdad. Y la ciudad de Yogyakarta me sorprendió mucho porque es como la unión de otras cuatro ciudades, una ciudad inmensa. Hay que tener en cuenta que en esa zona del mundo, dentro del cinturón de fuego, se construye a lo largo y no a lo alto. Por lo tanto, hay ciudades que son completamente inmensas, superpobladas, pero muy bello. La verdad, visité, no tenía mucho interés en visitar las zonas más turísticas de Bali, pero sí que estuve en las Islas Musa, y es algo maravilloso, la verdad. Son paisajes preciosos, con una mezcla interesante entre musulmanes, hinduistas y budistas, cada cual dándote su punto de vista. Y la verdad es que no me pude resistir, quizá por deformación profesional o quizá porque soy un poco friki, a preguntar acerca de cómo se apañaban a la hora de utilizar las lenguas, porque en el fondo eso es una conjunción de varias culturas, de varias religiones y de nada más y nada menos de entre 493 y 700 lenguas y dialectos locales. Entonces, claro, ellos hablan en Bajasa, en el Parlamento, en el uso institucional, en la educación, en la sanidad y cuando van al dentista, y para su uso privado, pues dejan el resto de dialectos y de lenguas, se respetan, se respeta la riqueza cultural, y es curioso porque ese debate, cuando yo lo planteaba, por supuesto, cualquier sitio es imperfecto. Lo contabas, lo contabas en tu columna, la luz populi. Correcto. Eso coincidía con el debate que se había montado en el Parlamento en cuanto al uso del catalán, del gallego y del euskera, del bascuense. Claro, teniendo una lengua común, que además hablan 500 millones de personas, que son más de 500 millones de personas en el mundo, como es el español, también denominado castellano, pero que bien sabes por otros debates que hemos tenido, que me gusta más utilizarlo como marca comercial, como el español, como marca comercial internacional. Pues yo cuando planteaba el tema con algunas personas que conocía en hostes, algunos de Indonesia también, me comentaban que no lo entendían. Y es cierto, y por ejemplo, al plantear lo que ha ocurrido ayer en la sesión de investidura, en el intento de investidura de Núñez Fijo, que muchas veces a la hora de explicar la política nacional resulta complejo para quienes la seguimos, como tú o como yo, como una buena parte de los oyentes o la mayor parte o la totalidad de los oyentes, resulta difícil irse de los debates más mínimos, más pequeños y más próximos para explicar la gran pregunta. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hoy la sesión de investidura? ¿En qué nos va a afectar? ¿Por qué se convoca? ¿Por qué ha convocado el rey a Núñez Fijo en lugar a Pedro Sánchez si en realidad los dos dijeron que habían ganado las elecciones, cada uno a su forma? ¿Cuáles son los asuntos verdaderamente relevantes detrás de los debates que se plantean o que han acaparado los medios de comunicación? Y yo creo que al final es lo más interesante, es decir, ¿en qué cambia la situación de España o en qué puede cambiar la situación de España los sucesos de las próximas semanas o de las anteriores o lo que suceda? Si bien se invista a Feijó, cosa que parece imposible, salvo un suceso de última hora que no nos esperemos, o bien si es Pedro Sánchez el presidente. ¿Cuál es el calendario internacional? ¿Cuál es el calendario económico de Bruselas? ¿Cuál es la situación geopolítica y cómo puede condicionar la política de la Unión Europea? ¿Y cómo puede también condicionar la política de España? Yo creo que es mucho más interesante que los debates del barro, en los que al final nos atraen, porque realmente son atractivos, muchas veces tienen un efecto de imán, pero yo creo desde luego que lo más relevante es cómo va a afectar todo esto a los españoles, cómo va a afectar al país, cómo va a afectar a la unidad constitucional de la que siempre se habla y cómo sobre todo pueden afectar las políticas de Bruselas o las tensiones geopolíticas a la situación del país. Eres un idealista, Rubén. En las Cortes nunca se han hablado ni se han tratado temas que puedan interesar a los españoles de a pie. Eso ya procuramos tratar de sobrevivir de la mejor manera posible. En las Cortes lo que hacen es tratar de maximizar su poder y llegar a la presidencia del gobierno y mantenerse allí todo el tiempo posible. Si es posible eternamente, pues estarían eternamente. Lo que pasa es que, bueno, pues sucede que hay elecciones, a veces le sacan de ahí. Sucede también que los seres humanos somos efímeros, pero si pudiesen estar durante seis siglos, estarían durante seis siglos. Ya sabes que el poder es la peor de las drogas y la peor de las pasiones que afectan al ser humano. Oye, respecto al tema este de Indonesia, mientras estabas hablando, que me interesaba muchísimo, por cierto, ya lo leí lo que habías puesto en Vox Populi, como te descuides, te fichó para una contrahistoria sobre las Indias orientales holandesas, que tiene un historial en eso. Bueno, encantado. Una colonia que fue súper duradera, porque se la virlaron a los portugueses a lo largo del siglo XVII y luego ya, XVII y XVIII, luego ya lo convirtieron en el XIX en una colonia que duró siglo y medio. Indonesia no se independizó hasta 1950, creo. Es decir, que tenemos ahí un pedazo de historia interesantísima. Fue una colonia más montada por una compañía privada, la compañía de las Indias orientales holandesas. Vamos, que si en lugar de estar como estamos a miércoles, estuviésemos a viernes, si estuviese al otro lado a Rubén Arranz, no hablaríamos, os lo aseguro, de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, sino de la historia de las Indias orientales holandesas, que me parece, sinceramente os lo digo, ya sabéis que soy muy aficionado, mucho más interesante que eso, que esto que vamos a hablar. Pero bueno, no nos queda más remedio. Estamos en la contracrónica y ayer sucedieron cosas en el Congreso. Bueno, sucedió que se nos estrenó Núñez Feijón, que rompió hablar en el Congreso de los Diputados, cosa que no había hecho, porque durante la anterior legislatura todo lo más lejos que pudo llegar fue al Senado. Y como decía al principio, me parece que lo hizo muy bien. Me sorprendió su aplomo, su soltura. También es verdad que él ha sido presidente de Galicia durante un montón de años y claro, tiene muchas tablas. Fue muy contundente en el fondo, pero muy tranquilo en las formas, hasta el punto que Pedro Sánchez ni siquiera se dignó a responderle. A mí eso me parece un desplante, sinceramente te lo digo, imperdonable. No sé muy bien qué es lo que mueve a este hombre, un desprecio absoluto. No ya por Feijó, que puedo entender que le desprecia, sino por la propia cámara. Yo creo que sí, la verdad. Vamos a ver, si vamos al reporte, lo primero a lo que dijo Núñez Feijón, para quienes no lo habían podido escuchar. Básicamente a mí lo más interesante me pareció el que sacara a colación el debate de esa coalición reformista entre los grandes partidos, que para él tendría que tener seis ejes. Está el institucional, entre otras cosas, lo que proponía era un pacto para renovar el Consejo General de Poder Judicial y posteriormente despolitizar ese órgano, cosa que largo lo fías, como quien dice, porque realmente también el Partido Popular se ha comportado cuando ha gobernado instituciones de la misma forma o de una similar a cuando lo ha hecho el Partido Socialista a la hora de seleccionar a los vocales. Ya sabe que los mandarines de la corte siempre, depende del color que ha oído Moncloa, han actuado para unos o para otros. También propuso un pacto por la economía, otro por las familias, otro por el mantenimiento del estado del bienestar, por el agua y uno último, territorial. Es decir, para mí fue un discurso socialdemócrata. De otras cosas, por ejemplo, propuso que los recursos del impuesto a la banca, es decir, que de mantenerlo, se dediquen a las familias que no puedan pagar sus hipotecas, entiendo que por el incremento de los tipos de interés de los últimos meses. También habló del mantenimiento del ingreso mínimo vital, pese al cambio de procedimiento, de un calendario de subida del salario mínimo interprofesional, de unas ayudas de 200 euros a los más vulnerables, la actividad en el transporte público, una reducción del IRPC a las rentas de inferiores a 40.000 euros, ayudas a los autónomos. Es decir, fue un discurso realmente socialdemócrata. Lo digo porque es importante, porque cuando llegan procesos electorales, como pasó el de julio, la izquierda y ese enorme aparato mediático, que, oye, todos son opiniones, pero yo creo realmente que aquí la mesa cogea, que la izquierda tiene mucha más facilidad para moldear el discurso a través de una predominancia en el sector de los medios de comunicación que la derecha actual, y creo que es evidente y creo que se nota en procesos electorales. Lo digo, y vuelvo a lo anterior, porque la campaña electoral básicamente se basó en la transmisión del miedo a Vox, a la derecha, que quería revertir derechos y realizar una regresión dentro de España. Pues bien, a la hora de la verdad, el candidato de la centro-derecha lo que propone es un discurso que tiene varios elementos de la socialdemocracia, de la mayor tradición de la socialdemocracia. Y no creo que Vox, a la vista de tener la posibilidad de echar a sanzo del gobierno, no rechazara ese discurso, aunque moldeara o ayudara a moldear o influyera en, digamos, introducir o eliminar puntos del programa que le propusiera Núñez. Fijo también habló de una negativa, y este punto es importante porque ha sido básicamente lo que ha centrado el debate durante estas cálulas semanas de agosto. Lo que dijo es una negativa a negociar puntos relacionados con la Constitución y con el orden constitucional con los independentistas. Habló de volver a introducir el delito de malversación, que se reformó en la pasada legislatura, y sobre todo de crear un delito que habló que estaban otros países europeos, que es el de la deslealtad constitucional, cosa que sería un golpe en la línea de flotación de los independentistas, y que básicamente lo que yo creo que transmite una cosa que es interesante y es básicamente una capitulación o una renuncia, evidentemente, por la negativa de la contraparte del Partido Popular a alcanzar cualquier acuerdo con los independentistas, a los que señala la Diana, porque no se me ocurra, Fernando, formaciones como Junts o como el caso de Bildu, casos más claros de deslealtad constitucional, tanto su discurso como las políticas que pretenden aplicar y que aplican en los lugares donde tocan poder. Nada más subirse a la tribuna, una de las cosas que incidió, su estreno, la verdad, es que podemos decir que fue con vuelta al ruedo, porque se mostró muy dialogante, muy moderado, en ningún momento, yo es que no le conozco, yo no soy gallego, ni he vivido en Galicia, no sé cómo hablaba en el Parlamento Gallego, si algún contraescucha lo sabe, quizá tenía el mismo estilo, pero a mí me ha sorprendido, no se ha mostrado violento, ni bronco, ni nada de eso, quizá descubrimos un feijo de esa forma dentro de un tiempo, dentro de un año, dentro de dos años, pero trató de señalar a los socialistas, estuvo, de hecho, buena parte de su discurso mirando a la bancada socialista y señalándoles con el dedo, y una de las cosas que dijo, una de las frases, creo la que se puede resumir por lo menos la primera parte de su discurso, fue que tenía los votos que le hacían falta, los votos necesarios para llegar a presidente de gobierno, es decir, que podría salir de ahí investido, pero no estaba dispuesto a aceptar el precio que le habían puesto encima de la mesa, lo que se entiende, que en esos contactos, esos tanteos que hizo a finales de agosto, principios de septiembre, con el PNV, también habló con Junts, incluso, que fue muy criticado, pues debió consultarles, que es lo que me pedís por apoyarme, y lo que le pidieron no está dispuesto a pagarlo, la verdad es que está muy cerquita, muy cerquita, tiene 172 votos comprometidos y solo necesita 4 más, con el PNV le bastaba, así que entiendo que quien le pidió o le exigió un precio que no puede pagar es el PNV, que no sé exactamente qué es lo que le pediría, pero entiendo que también se lo habrá pedido a Pedro Sánchez. Digamos, la parte de la amnistía, del referéndum, de todo este mar de fondo que ha habido a lo largo del último mes, ha sido lo que ha presidido esta investidura. Esto que comentabas de los seis pactos de Estado, está muy bien si estuviésemos en un momento político normal. Esto es lo que voy a hacer, señorías, denme su voto, denme su confianza, porque tan pronto como yo llegue a presidente de gobierno, voy a poner en marcha todo esto. Como ven, soy un tipo moderado, soy un tipo dialogante, soy alguien de consenso, y por supuesto voy a contar con toda la Cámara y con todos los grupos políticos. Esto en circunstancias normales, pero lo que atravesamos ahora es cualquier cosa menos una circunstancia normal. Lo hemos podido ver a lo largo de las últimas dos semanas. Bueno, este viernes, este viernes y este domingo, perdón, hubo en Madrid una manifestación multitudinaria en la plaza de Felipe II que llamaba la atención. Era un mitin, realmente, un mitin del PP fuera de elecciones y un día magnífico de finales de septiembre. No tenía mucho sentido un acto político en estas circunstancias. Más luego, todo lo que hemos ido sabiendo de, en este caso, de terceras personas a través de Oriol Junqueras, que efectivamente Sánchez ya ha llegado al acuerdo con ellos para garantizarles la amnistía, o llamémosla como queramos, pero la amnistía en definitiva con, es decir, no perdonar, sino olvidar los delitos que cometieron los líderes del proceso. Esto al final era el tema. Se podía haber dejado un debate casi monográfico sobre este tema. Quizá por esa razón Sánchez se negó a responder. Le hizo ese desprecio. Es muy posible. Claro. Esto es como, digamos que, yo creo que para intentar, no voy a entender porque es difícil de entender, la verdad, más allá del factor que has dicho que está muy acertado anteriormente. Al final lo que buscan es mantenerse en el poder. Pero digamos que si la política nacional es un milhojas, un pastel milhojas, no se puede entender el sabor de la capa, el sabor de la primera capa está condicionado por el del resto de las capas, del pastel. Entonces aquí hay varios factores. Uno de ellos, que yo creo que es muy importante, es el de la proximidad de las elecciones autonómicas vascas y catalanas. Y aquí influyen varias cosas. Es decir, por un lado, las ramas regionales, y en Prataví lo saben, evidentemente, del Partido Socialista, yo creo que aspiran a zamparse una buena parte del voto, entiendo, nacionalista moderado o de izquierdas nacionalista o independentista. Por ejemplo, el de Esquerra Republicana en Cataluña. Veremos a ver lo que pasa en el País Vasco y si al final alcanzan o están dispuestos a alcanzar un pacto con Bildu en caso de hundimiento del PNV. Entonces, claro, también el PNV o Junts necesitan, e incluso Esquerra, necesitan vender ante su electoral o de cara a esas elecciones el mensaje de que han sacado al Gobierno de España, a Pedro Sánchez en concreto, el mayor número de promesas posible, porque saben que eso les va a beneficiar en las próximas elecciones. Es básicamente de una... Yo ya no entiendo muy bien la lógica política, realmente, pero yo creo que tiene toda lógica en ese sentido. Y luego también hay cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el indulto de los independentistas. El Tribunal Supremo confirmó en febrero, si no recuerdo mal, que no contemplaba efectivamente el que se terminara con la inhabilitación para líderes como Junqueras, que si no me equivoco es hasta 2031, pero me baila un poco el dato, pero creo que es hasta 2031. A partir de las condenas... Eran 13 años, 13 años. Fueron condenados en 2019, teniendo en cuenta que los años de cárcel, cuando has estado en prisión preventiva, te los descuentan, evidentemente, pues sí, es posible. Pero vamos en torno a 2030, efectivamente. Sí, pero es que luego está para mí, Fernando, el debate que me parece más importante, y que estoy seguro que toda la cuestión política va a ensombrecer, y es el que propuso el propio PSC, que el PSC también está pensando las elecciones autonómicas catalanas, que es el de condonar lo que llaman la deuda histórica catalana a una parte. El Fondo de Liquidez Autonómica, el FLAL, que se creó en 2012, si no me equivoco, básicamente lo que ha hecho es que haya una deuda, entre comillas y sin comillas, de Cataluña con el resto de España, que asciende a 70.000 euros. A la vez, los independentistas están hablando, desde la Generalitat, de una deuda histórica heredada por déficit de inversiones de unos 53.000 millones de euros. Y, a la vez, el PSC lo que propone es la creación de una especie de hacienda federal catalana que tendría, además, otra contrapartida, y es la creación de un impuesto contra Madrid, porque es un impuesto contra Madrid, que no sería la primera medida, por cierto, que se toma contra Madrid para intentar ganar elecciones en Cataluña. Te recuerdo, yo recuerdo el confinamiento por barrios y por zonas de Madrid, que se hizo cuando Salvador Villa decidió ir a Cataluña, de candidato del PSC. Pero a mí me preocupa eso, porque, al final, el tema de la hacienda catalana, porque yo creo que, al final, básicamente lo que sería es que el resto de los españoles asumieran, pagaran de su bolsillo esa parte de la deuda para garantizar una investidura y para garantizar un posible gobierno del PSC después de las elecciones de Cataluña. Y a mí eso, sinceramente, me parecería más grave, mucho más grave y mucho más anticonstitucional que una posible amnistía, que en realidad sería una figura un poco artificial. Sería una figura lamentable, pero sería un poco artificial, porque realmente amnistía, ¿para qué? ¿Sobre qué causa política? Pero ya cuando hablamos de dinero, a mí, desde luego, me parece más grave y más lesivo para el resto de los españoles, sin duda. Bueno, la amnistía tiene unas consecuencias constitucionales. Lo comentaba aquí la semana pasada, hace solo dos días que hablé sobre este mismo tema. El problema de la amnistía es que los delitos que le quieren amnistiar siguen existiendo. Es decir, que si mañana el presidente de Castilla y León, el de Navarra o el de Murcia, deciden hacer lo mismo, van para adentro, les detienen, les juzgan y les condenan. Pero, en cambio, a Carles Puigdemont, al que se suma, además, el delito de prófugo de la justicia, ha quedado no ya perdonado, que perdonados están desde hace dos años y pico. No, 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 olvidado, no existe. Es decir, es una amnistía, digamos, selectiva. La última amnistía que tuvimos en España, que fue la amnistía general, esta que hubo en el año 1977, lo que hizo fue hacer desaparecer delitos que hasta ese momento lo habían sido. Nada más, como por ejemplo militar en el Partido Comunista. Pues era delito, deja de serlo, luego ya no tiene sentido perseguir a esta gente. Sé que están sacándolo de la amnistía fiscal, pero es que la amnistía fiscal no es exactamente una amnistía. O sea, se le puso ese nombre para que todos los entendiésemos. Simplemente quería Montoro, andaba a la cuarta pregunta y a dos velas, vamos. Y necesitaba dinero y necesitaba hacer aflorar el dinero negro. Fue la única manera y una de las muchas maneras en las que Montoro nos vació los bolsillos. Y bien, si lo afloras ahora, lo que te voy a hacer es cobrarte, por supuesto, los impuestos pertinentes por ese dinero, pero no te voy a poner la multa. Nada más, que es lo que haría en el caso de que yo te lo encontrase, sin que tú me lo mostrases, pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, la última amnistía fue eso. Deja de ser un delito esto, luego pasáis a estar amnistiados, porque ya no lo es. En este caso no. Por lo que les quieren amnistiar sigue siendo delito. Cuando Feijó, tanto ayer como el otro día, el domingo pasado, decía lo de la igualdad ante la ley, es que es tal cual. Es que ahí está muy bien tirado. Es que vulnera de raíz la igualdad ante la ley. Si yo hago lo mismo que hace Puigdemont, a mí no me amnistían. Para mí el delito existe. Para ti, para cualquier español que no se llame Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o cualquiera de sus consejeros. Pero es que lo quieren llevar incluso más lejos. A todos los que han estado involucrados en esto. Desde el presidente de la Generalidad hasta el que tiró una piedra a la policía en aquellos disturbios que hubo en Barcelona en octubre del año 2019 cuando se conoció la sentencia del proceso, cuando el Tribunal Supremo la hizo pública. Bien, no sé qué te parecerá a ti, pero me parece un disparate mayúsculo, un desafuero completo. A mí me parece un disparate mayúsculo. Y además me gustaría plantear el tema a partir de lo que hablábamos previamente. ¿Qué es lo que quieren? Es decir, entiendo que con este sistema, que básicamente es una especie de vaciamiento de todo lo que hubo en España dentro de determinados territorios dentro de España, entiendo que esa estrategia les funciona. Y no les funciona, supongo que les será rentable desde el punto de vista partidista y también de cara a su electorado. Es decir, entiendo que con esta estrategia de exigencias cada vez mayores y de ir subiendo el volumen y de ir incrementando la entidad de Lordao, les sale bien, siguen ganando elecciones, siguen acaparando poder, siguen teniendo el control sobre esas sociedades autonómicas. Pero claro, nada se basa en una propuesta concreta. Es decir, ¿esto al final de qué va? Es decir, suponiendo que los países son entes que no son fijos, sino que evolucionan, se mueven, incrementan, decrecen... Es decir, son entes vivos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quieren para España? ¿O qué quieren para Cataluña en todo caso? ¿O para País Vasco? ¿Cuál es su modelo? Bueno, el de Cataluña lo conocemos. Y el del País Vasco más o menos también. Es lo que te comentaba antes por teléfono cuando hemos hablado esta tarde. A ver, y lo comenté ayer en el programa este de El Nuevo, El Nuevo en Libertad de Jano García, que estaba con Lupe Sánchez. Me parece muy bien que no les guste la Constitución del 78. No tiene por qué gustarte. Y me parece bien que lo denuncien y que digan, no, esto no me gusta y en cuanto tenga la oportunidad lo voy a cambiar. El PSOE está teniendo la oportunidad, pero no está siendo claro. No nos está diciendo dónde quiere ir. Y bueno, con tonterías marquetineras como lo de la España multinivel. ¿En qué consiste la España multinivel? ¿Qué implicaciones constitucionales tiene todo esto? Lo que has hablado de la hacienda catalana. ¿Qué implicaciones constitucionales tiene todo esto? ¿Va a tener una hacienda propia a Cataluña? Lo cual me parece óptimo, pero eso va a significar que va a ser a costa de otras comunidades autónomas. Porque podría suceder que fuese bueno que cada comunidad autónoma recaudase sus propios impuestos. Vamos, bajo mi punto de vista sería lo mejor posible, ¿no? Que los recaudase, los gastase también. Y que pusiesen un fondo común para mantener el ejército, para mantener el sistema de justicia y las embajadas en el extranjero. Y ya está. Un sistema completamente federal. Pero que lo expongan. No han hecho nada parecido a eso. Están jugando con un sistema. Sistema ya bien establecido, porque es que tiene casi medio siglo de antigüedad. No es que la Constitución nos aprobó ayer por la tarde. No lo olvidemos, caray. Que quedan ya pocos españoles que votaron la Constitución. Yo cuando se aprobó es que ni lo recuerdo. Estaba ya vivo, pero era muy pequeño. Entonces, caray, que lo digan. Esto no nos gusta y vamos a ir a otro lado. Y el otro lado al que vamos se llama España multinivel. Vale, explícame y dame un esbozo general de lo que va a ser la España multinivel y de qué va a ir. Y esto, por supuesto, se lleva a las elecciones. Y se lleva a los programas electorales. Creemos en esto. Y lo vamos a hacer así. Y esto supone crear esta hacienda foral. Bien, haciendas forales a partir de ahora. Vamos a extender el modelo vasco-navarro a todo el país. Bien, y que los votantes deciden. Y que cada uno sepa lo que a tenerse. Porque aquí yo veo que partidos como el Partido Popular o incluso Vox están jugando a ser los más constitucionalistas del mundo cuando todos deberían serlo. Vamos, todos menos los que abiertamente el René Gandella. Lease, por ejemplo, Bildu o Lease Junts per Catalunya. Pero el Partido Socialista, dicen, de hecho, ha acusado. En el debate de ayer acusaba a Óscar Puente, que es un tío especialmente tosco, al Partido Popular llevar cinco años fuera de la Constitución. Así se lo ha dicho. Es que aquí se me ocurren, sobre todo, escuchándote, me asaltaban varias reflexiones. Yo vuelvo otra vez a la campaña electoral, además, si recuerdas, hicimos un programa durante la campaña. Se agitó el miedo a Vox, el miedo a la ultraderecha y el miedo a la derecha en general. Y se habló de eso, de que ustedes se mueven al margen de la Constitución o que ustedes quieren una regresión de derechos. Es que realmente luego, además, no figuraba ninguno de los programas. Pero no se hablaba de ese modelo de Estado del que se ha empezado a debatir con aquello del Estado multinivel, que a mí me recordaba lo de las estafas piramidales. Y que realmente, probablemente, fuera algo muy similar. Cambía a los pisos de los apartamentos de multipropiedad, ¿no? Cuando lo leí, dije, bueno, esta tontería, ¿a quién se le habrá ocurrido? No quiero ni pensarlo. Igual se le ha ocurrido a Óscar Puente. Sí, es una posibilidad. Sí, igual estaría bien explicárselo también a los votantes de izquierda, que realmente están tragando con todo eso. No pasa nada, no me importa decirlo. Usted está tragando con eso. Y a usted le han planteado esto después de las elecciones, pero estoy seguro que lo volvería a votar, seguramente. Porque tampoco el PSOE se ha hundido en votos después, por ejemplo, de la reforma de la sedición, de la malversación y de la política territorial que ha tenido en los últimos años. Por cierto, que le ha ido muy bien en Cataluña. Ahora bien, a partir de ahí también le plantearía una pregunta muy importante al Partido Popular y a Vox también. ¿Cómo piensan ustedes confrontar esto? Porque es un problema. O sea, hacer política en estas condiciones es un problema. Primero, porque ustedes en la sesión de hoy de votación se van a quedar solos. Es verdad, con diputados navarros, pero es que se van a quedar solos. Y esto es porque la izquierda y estas facciones nacionalistas, estos partidos nacionalistas, defienden lo otro, sea lo que sea. Aunque no lo tengamos claro, aunque esté dentro de ese territorio de lo abstracto en el que también se mueve el PSOE y su pensamiento. Además, a la vez, tan abstracto, tan concreto cuando quieren, en determinados territorios o en determinados momentos, pero tan insondable. Pero es que es muy importante que la derecha tenga claro eso o que los ponga. ¿Cómo vamos a luchar contra esto? Porque realmente las anteriores elecciones, después de demostrar que con 11 millones de votos, creo que es un dato espectacular, no son capaces de gobernar, yo creo que se va a demostrar con una cifra de votos, reitero, espectacular, una debilidad importante y manifiesta frente a esta extraña forma de hacer política. Y no intento ni ser demagogo ni ser parcial, intento plantearlo desde un punto de vista analítico. ¿Cómo se hace política contra esto en España actualmente? Yo, desde luego, no tengo la respuesta, Fernando, y creo que es muy útil de dar. Yo tampoco, si te soy sincero, porque no sé exactamente lo que quiere el otro lado. Bueno, sí, sé lo que quiere Carles Puigdemont, por supuesto, sé lo que quiere Oriol Junqueras o Arnaldo Tegui, lo sé a la perfección y además ellos no se lo ocultan a nadie. Lo tienen clarísimo y lo exponen con una claridad meridiana. Dicen, queremos esto y en cuanto tengamos la oportunidad, vamos a ir hacia adelante, ya sea con o sin consentimiento. Están especialmente los de Junts por Cataluña especialmente echados al monte. Correcto, perfecto, sabemos qué es lo que queréis, pero si lo sé yo, también lo sabe Pedro Sánchez, también lo saben en el PSOE. Es decir, si hay algo que amenaza por encima de cualquier otra cosa al propio PSOE, es la independencia de Cataluña, se quedan sin su estado. Bueno, pues no es verdad que se quedan sin la región que más les vota. Las últimas elecciones lo pudimos ver. El PSOE ya perdió Madrid hace ya un montón de tiempo, en los años 90, ahí ha perdido Andalucía. Se han quedado realmente, toda su fortaleza electoral les viene básicamente de Cataluña. Exacto, sí. De hecho, mi interpretación es que fue el factor determinante de las anteriores elecciones, pero sin ninguna duda. Además, básicamente lo que se podía plantear en estas condiciones es algunas preguntas simplemente para que las respondan los votantes de izquierda contemporánea, aunque las respondan a favor. Si es que es igual, si es que simplemente es por plantearlos. Es decir, este concepto de izquierda que hace concesiones a estos nacionalismos, y no olvidemos el concepto original de los nacionalismos y ese tribalismo que siempre fluye alrededor y ese concepto que en lo personal siempre me parece un poco rancio e incluso en algunas manifestaciones de algún expresidente de la ley de la Nequita, por cierto, racista. Tengo que citar los artículos de Quintorra, por ejemplo, en el Punt, y en Ara, por cierto. Lo digo porque Ara lo sostenía la burguesía catalana. Pero yo plantearía unas preguntas. Primero, realmente, para el votante de izquierda contemporánea, al que respeto, por cierto, yo quiero decirlo. Primero, ¿ese tipo de política garantiza la redistribución de los recursos de la hacienda pública, que es lo que supone que ha defendido siempre la socialdemocracia? Segundo, ¿en este caso no defendemos la igualdad ante la ley y la igualdad de todos los españoles? Solamente es para esa defensa para el terreno identitario y para el terreno de las minorías. No hablamos, por ejemplo, de la redistribución de los recursos del Estado, no incluimos ese concepto de igualdad. Y, sobre todo, ¿hasta qué punto el crear un Estado con esos desequilibrios y con esas anomalías para alimentar esos monstruos que se ha demostrado que son tan voraces como son los del nacionalismo? Ya no digo hasta qué punto respetan o se corresponde o no con el ideal de esa izquierda marxista o lo que sea, sino que realmente eso se puede decir que tiene unos elevados estándares democráticos. Realmente, al final, esto no termina por transformarse en una especie de reino o una especie de sistema político en el que hay que dar como su diezmo a los caciques territoriales para que apoyen los gobiernos, yo por lo menos plantaría si fuera un votante de izquierda me plantaría esas preguntas porque, no sé, lo mismo están gobernando contra lo que yo toda la vida he defendido. Yo, yo sinceramente creo que esto es, de verdad, Rubén, creo que esto es simple cortoplacismo. Ya sabes lo de aquello de la navaja de Ockham, ¿no? La cosa más sencilla es, Pedro Sánchez es el emperador de los cortoplacistas y cosa que he pensado desde que llegó al poder, lo he dicho más de una vez aquí, este tipo, con tal de que duerma esa noche en la Moncloa, ya está, eso es todo y al mañana siguiente pensará en a ver cómo duerme también esa misma noche. Va resolviendo un poco sobre la marcha, sin más, no tiene tampoco una idea que vaya más allá de una semana. Ahora, su objetivo es salir, ser investido, simple, el mes próximo, la primera quincena de octubre y luego tendrá que aprobar los presupuestos, entonces el empeño será ese, aprobar los presupuestos, ¿qué tengo que conceder? Pero claro, es que queda poco que conceder, no está en la posición que estaba Suárez en 1980, que tenía todo el Estado para repartir, no está ni siquiera en la posición de Felipe González o de Aznar hace 25 o 30 años, que todavía quedaba mucho, tampoco en la de Zipatero, ni siquiera en la de Rajoy, es decir, no queda ya nada o muy poco realmente que puedan conceder salvo las últimas consecuencias, cuando los nacionalistas que traen despiden el referéndum, es que es lo único que queda por pedir a estas alturas, ya no queda nada más, ¿qué más puedes transferir? Te recuerdo, tú te acuerdas la época en la que pedían la transferencia de las prisiones, la que la Guardia Civil salga y entonces estén los mozos de escuadra aquí y tal, bueno, había todavía temas pendientes, pero ahora, ¿qué es exactamente lo que queda? Podría resolverse, como dices tú, con una cuestión meramente fiscal, pero es que ni Puchemont, ni Pere Aragonés, ni ninguno de estos, les ha dicho a sus votantes, a algunos de ellos muy entusiastas, que lo que se van a conformar con un simple pacto fiscal, que esto va más allá, que la República está a tocar. Claro, si es que precisamente el cambio en Cataluña se produjo cuando la crisis, después de aquel desalojo de la plaza de Cataluña, después de que tuviera que salir, yo creo que Fartur Mas, en el helicóptero de la sede del Parlamento, la clave fue cuando el elector descontento dejó de mirar las cuentas, la economía, los recortes, aquel discurso del austericidio que había aflorado durante los años más duros de la Gran Recesión y empezó a mirar la causa política, porque fue lo que realmente sacaron los partidos independentistas la rentabilidad y ahora, evidentemente, es la que buscan porque entiendo que intuyen que las pasiones del electorado que quiere la independencia se desatan de una forma más fuerte, más potente cuando hablan de amnistía y cuando hablan de referéndum que cuando hablan de cuentas, porque si no, evidentemente, sería mucho más sencillo. Oiga, me importa un pimiento que los ciudadanos de Cantabria tengan hasta las narices de su red de cercanías de FEBE que es lenta, que es mala y que llega con retrasos. A mí, reformenme Rodalíes, reformenme la Hacienda catalana y que cada cual se las entienda del resto del país, pero no, ellos promueven el referéndum y realmente es el objetivo último, es lo que persiguen finalmente y yo creo que aflore o no en el pacto que se refleje con lucita gírafos o no, es realmente una de las condiciones que tarde o temprano se pactarán. Bueno, podría suceder, Rubén, podría suceder que se termine celebrando un referéndum en la provincia de Valladolid, que es donde estás y en donde naciste y que en el referéndum termine saliendo Óscar Puente. Óscar Puente a mí me ha sorprendido, yo no le tenía la verdad muy fichado porque era el alcalde de Valladolid, sabía quién era y poco más, pero después de verle ayer en intervenir en el Congreso de esa manera tan, no sé, tú le conocerás, eres Vallisoletano que lleva ya muchos años en Madrid, pero vamos, vas mucho por allí, de hecho ahora estás allí. ¿De dónde ha salido este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿De dónde viene? ¿A qué dedica el tiempo libre? Cuéntanos como Vallisoletano, cuéntanos algo como Pucelano, cuéntanos algo de él porque a mí no, yo no le tenía en absoluto, le tenía fuera del radar, pero me llamó la atención, para mal, pero me llamó la atención. Para esa minoría equivocada que usamos Twitter, digamos que es el tuitero molesto. Para los Vallisoletanos es el típico de familia acomodada que ninguno cuadraba muy bien al principio en el PSOE. Le gusta el teatro, yo creo que lo aplica muy bien también el teatro en la política, me parece un animal político, eso es cierto, eso es una virtud que tiene y me parece que a lo mejor Sánchez fue el que aprendió su manual de resistencia de Oscar Puente porque antes de ser alcalde perdió dos elecciones, estuvo muy cuestionado en su propio partido y evidentemente consiguió ese objetivo, lo hizo con una de las facciones de la izquierda renovadora que se llamaba Valladolid, toma la palabra, pactaron, gobernaron durante dos legislaturas, pero evidentemente ocurrieron algunas cosas en las pasadas elecciones municipales, este fue portavoz del partido durante una temporada, es un tipo tosco, es un tipo que no rehuye el enfrentamiento, que tiene bloqueado a Medio Valladolid en sus redes sociales porque cualquier crítica un poco fuerte o no tan fuerte pues no lo acepta, es decir, es el típico líder soberbio, soberbia inseguridad, si hay algo malentendido no olvidemos nunca esos factores. Pero como alcalde fue bueno porque fue alcalde unos cuantos años de Valladolid. Yo creo que hicieron un proyecto lo tengo aquí, fue primero concejal y luego posteriormente alcalde de Valladolid, vamos de 2015 a 2023. Creo que al igual que sus dos sucesores fue un buen alcalde, León de la Riva también lo fue y Tomás Rodríguez Bolaños también lo fue, en el sentido yo creo que hicieron una labor que ellos perfectamente pueden defender, que no fue mala. Lo que ocurre es que cuando uno peca de altivez muchas veces se le pueden escapar o puede considerar que hay factores que son más pequeños de lo que realmente son y uno de sus enemigos del partido que se llama Cecilio Vadillo se propuso hacerle la puñeta ¿y cómo fue? Pues básicamente lo que hizo fue formar un partido plataforma diciendo que aquí el tren se tenía que soterrar porque todos los vecinos tenían que tener las mismas condiciones y era una vergüenza que aquí el tren pasara por encima de en superficie y Oscar Puente dijo este no está ni entre los 100 problemas que me pueden llegar a quitar el sueño por ese partido sacó unos miles de votos y le quitó la alcaldía evidentemente porque le quitó el concejal que le hacía falta que era necesario el concejal o los dos concejales o ayudó a ese fenómeno para revalidar la alcaldía entonces básicamente lo que hay es un actualmente en Valladolid es un ayuntamiento del PP y de Vox y en otras cosas es porque Oscar Puente que pecó de altivo que pecó de soberbio que pecó de mal actor en determinados momentos yo creo que infravaloró una amenaza que básicamente se hubiera solucionado hablando pues por ejemplo de alguna concesión a ese soterramiento bueno prometiendo prometiendo y no cumpliendo que es una de las no os preocupéis yo os voy el problema del ferrocarril en Valladolid como bien sabes no hay que enterrar dos vías hay que enterrar un nudo ferroviario importantísimo como es el de Valladolid es que para mí es un enorme dislate y el tipo este tal vadillo es un oportunista efectivamente lo que pasa que vamos a ver Oscar Puente como diputado como puede ser pues yo creo que del estilo de José Zaragoza tosco el típico jugador que sale a embarrar en el terreno a criticar bueno ha nombrado por supuesto si no he escuchado mal ha nombrado la guerra de Irak y por supuesto a Marcial Dorado le ha sacado de paseo también recursos mitineros en un debate de investidura a mí me llama la atención no pinta nada bueno le han aguchado claro Sánchez ha soltado al perro de presa y eso no deja en buen lugar a Puente pero yo creo que le garantiza una carrera política que durará lo que dure lo de Sánchez y esa es una gran cuestión cuánto durará la carrera política de Sánchez porque desde luego su capacidad de resistir y su capacidad de vencer crisis porque a esta a estas elecciones llegaba después de vencer la crisis del COVID la de Argelia la de la inflación la de Marruecos es un superviviente nato entonces entiendo que Puente sobrevivirá a lo que sobrevivió a Sánchez y que mientras tanto pues lo utilizará como a los José Zaragoza de turno que no tengo ningún problema en decir que me parecen tipos completamente despreciables que no tenían que estar en política pero entiendo que lo utilizará para eso y hoy la utilizó ayer perdón lo utilizó para eso bueno pues no sé de algo hay que comer y vive muy bien pero a mí me parece desde luego una labor que no deja en buen lugar a quien la hace lo mismo dice que es un buen actor porque efectivamente Oscar Puente hizo teatro era aficionado de teatro pero aún así mal papel le dieron desde luego yo creo que este es el tipo de personaje y de carácter que funciona bien en política en política no prosperan las buenas personas si tú fueses para alcalde de Valladolid Rubén no sacarías ni 10 votos quizá un C sumándome a mí porque me empadronaría en Valladolid solo para votarte pero no es así de duro es así de duro las buenas personas la gente que vale no termina por lo general en política y cuando termina por esos accidentes que suceden sale disparada pero sale disparada porque le sacan le sacan patadas en cambio este tipo de personajes suelen funcionar muy bien y además tienen vidas políticas larguísimas José Zaragoza lleva en esto toda su vida no se le conoce empleo que no sea el de político en el caso de Oscar Puente pues me da la impresión que también porque lleva pues a ver a ver inició aquí lo tengo inició su carrera política en el PSOE de Valladolid en 2004 como vicesecretario general de la ejecutiva provincial y militante del partido desde el año 90 nació en el 68 pues desde los 22 años ya sabes de la cuna a la tumba en el coche oficial en fin correcto hay una anécdota que le deciden muy bien Fernando y es iban a inaugurar un ascensor en el último día antes de la campaña electoral en el que se puede inaugurar sabéis además que todo eso está atasado unas semanas antes de la campaña ya no se puede inaugurar nada pues este era el último día y bueno había una superficie embarrada alrededor y digamos que con la torpeza que yo creo además que caracteriza a una parte de los países letanos por lo menos a Oscar Puente se cayó y mientras se estaba doliendo en el suelo le grabaron en vídeo gritando bueno una cosa pues bueno estaba dolido pero se había hecho una rotura muscular lo que dijo es en este momento no tú y yo o cualquiera que nos escuche cuando tiene una cosa un suceso de esos lo que piensa es joder ¿qué me habré hecho? o sea ¿cuál me habré preparado? le preocupaba la foto claro le preocupaba la foto la campaña electoral en este momento no y efectivamente un tipo que lleva desde los 22 años en política uno de los perfiles tan habituales en las cámaras altas y bajas de todo el país lo que más le importa en la vida es eso la campaña las elecciones el partido la estrategia política si hay que bajar al barro y cómo hay que hacerlo si hay que hacerlo de buenas formas porque toca y pones el traje de estadista o si hay que ponerse digamos o sea quitarse la camiseta pones un calzón de boxeador y dos guantes y empezar a zafarse con el rival sea como sea hay un detalle que es estético y que no se nos puede pasar y que también es ético de hecho y es en un momento en el que tu principal rival en las elecciones ha sido nombrado por el rey para ser candidato a la investidura desde luego no queda muy estético y no queda muy políticamente aceptable el enviar aquí a un segundo o un tercer espada en vez de debatir tú contra él eso da otra imagen de soberbia y lo mismo también como le ha ocurrido a Puente en Valladolid puede llegar a ocurrir a Sánchez en el futuro por esa altanería por esa altivez y por esa altitud soberbia puede haber algún factor que considere que no le quite el sueño en el futuro y que sea el que le haga caer el más pequeño la bacteria que se carga al gran organismo nunca le sabe la historia la historia Rubén es un cementerio de soberbios esa es la verdad pero cuando están cuando están en el ejercicio de la soberbia no suelen ser conscientes de ello bueno vamos a terminar Rubén que nos hemos enrollado aquí cosa mala nos pasa ya al final un programa de casi una hora pero bueno hemos hablado un poco de todo como habéis podido ver no solo del tema de la investidura pero es que bueno llevaba ya pues más de un mes sin hablar con Rubén porque ha estado en vacaciones ha estado en las en las indias orientales holandesas o las antiguas indias orientales holandesas y yo le echo el guante para el tema este de la contrahistoria que puede ser un tema interesante no es por nada cuando quieras lo preparamos y nos lo hacemos pero esta vez ya cuando estés en Madrid en el estudio lo hacemos que se escucha mejor y además nos podemos ver las caras y demás bien pues oye muchísimas gracias Rubén gracias a ti y gracias a vosotros Fernando muy bien pues nosotros lo que vamos a hacer es irnos hacia hacia el final del programa ya porque ya terminamos vamos con Pizarro que nos habla de los errores que cometió Rusia que fueron muchos en la guerra a Ucrania y de cómo está tratando de corregirlos a menudo con éxito el estado de la guerra se pulsa con las bajas el territorio y el relato las bajas son secretas el territorio un mapa con colores y el relato mera propaganda que no puede colar entre las poblaciones afectas con miseria duelos y desplazados actualmente tras la suma de aciertos y errores Ucrania sigue invadida y desangrándose en el este lo que resulta una herida difícilmente sostenible para Ucrania y los aliados a medio largo plazo un corazón de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contra de hoy 27 de septiembre mañana 28 y estaré de vuelta hasta mañana y estaré de vuelta hasta mañana y estaré de vuelta hasta mañana y estaré de vuelta hasta mañana